El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, presentó a la virtual presidenta electa Claudia Sheyván Pardo, una cartera de proyectos que buscan potencializar el desarrollo económico y la calidad de vida de la población de la entidad. De acuerdo con el mandatario estatal, dichas iniciativas contemplan la construcción del tren Aifa-Pachuca, la ampliación de cuatro a ocho carriles de la carretera México-Pachuca y la elaboración de un plan hídrico para la zona metropolitana del Valle de México, mismos que ya han sido considerados como viables por la próxima presidenta. Por otro lado, entrará a un proceso de evaluación la construcción del libramiento ferroviario del Parque Industrial Plata hacia el municipio mexiquense de Apasco a fin de conectar a las dos principales zonas industriales de ambos estados, con lo cual se generará una infraestructura eléctrica que garantice el suministro de energía para apoyar el crecimiento de la región. Además, en materia de reforzamiento de la obra pública estatal, Menchaca Salazar destacó la construcción del libramiento Río de las Avenidas Tizayuca como una alternativa vial a la carretera México-Pachuca y el libramiento a Titalaquia que permitirá conectar vialidades como el Arco Norte y Jorobastula. Del mismo modo, se estima la ampliación de dos a cuatro carriles del tramo carretero Portezuelo-Palmillas, entre los límites de Hidalgo y Querétaro, con el propósito de impulsar el desarrollo industrial y turístico de esta zona del centro del país. En el rubro de salud, Menchaca Salazar aseveró que se cuentan con las condiciones necesarias para solicitar la construcción del Hospital Metropolitano de Tizayuca, dado que el crecimiento de este municipio demanda una mayor cobertura de servicios, en tanto que su ubicación permitirá brindar atención a un mayor número de habitantes. Por otra parte, se proyecta la ampliación del Instituto Politécnico Nacional Sede Hidalgo para cumplir con el mandato federal de acercar los servicios de educación media superior y superior a cada rincón del país, pues de acuerdo con datos oficiales, el campus localizado en territorio hidalguense es el más grande después del plantel de la Ciudad de México. Finalmente, el titular del gobierno de Hidalgo aseguró que estas propuestas buscan generar beneficios para cada una de las regiones de la entidad, adelantando que se vislumbra la construcción de una presa en la Huasteca y otro importante libramiento en el Valle del Mezquital. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.